hola chicos como estan? Hola a todos, aquí estamos una vez más en mutini otra vez en el segundo capítulo y bueno aquí vemos que vamos a reclamar este pico de cobre y pues tenemos como esta rama de como llamaríamos nosotros diario de recompensas aquí está tenemos ese pico que me hace falta en realidad lo necesito y pues vamos a darle a casa para que vean el cambio que he hecho bueno no cambia en realidad he hecho como que un poquitico de todo a pesar de lo que estábamos haciendo ayer me fui a farmear conseguí algunos recursos y vainas necesitaba espacio obviamente hice muchos muchas cositas para hacer el segundo día me adelanté bastante digamos que bastante pero obviamente tengo que reparar la casa bueno en realidad cerrarla ya sonido el 14 me coloque el resto en espíritu y ya saben cómo quedamos obviamente tengo este spa que me la dieron ayer en el día de recompensa con este piquito la ropa que tengo pues ya ven que no tengo la misma aquí ya construí lo que era el almacén de telas almacén de piedra subí la mesa a nivel 2 porque era necesario para poder sacar esta madera en aquí pues necesitamos sí o sí construir subirla de nivel 2 ya que para ésta necesitamos esto ok una vez que construimos eso pues podemos ya no le digo hacer las maderas para esto necesitamos hacer esto obviamente necesito madera de esta así que vamos a hacer la de una vez aquí vamos a hacer todo esto todo esto listo son ciertos bien el uno de estos ha venido acá son los trabajadores ellos son los que nos encargan de eso hay uno que va a tratar de uno de los dos siempre va a estar fuera no lo manda como buscar recursos y él vuelva y vuelve con esto podemos subir esto cuánto tiempo tarda cada tabla pues un minuto y pico de la tela pues necesito subir esta por eso es que dice esa dicha para hacer esto y aquí para esta cuerda obviamente necesito subir esto para eso saca una cosa llama a la bota hasta que subir esta luego nivel 2 está luego está para hacer esta tela que es la que me permite hacer esto qué y el cuero ya saben que lo necesito para esto también que primero se sube hacer almacén yo quería hacer almacén mesa almacén mesa si se puede hacer y que haría más bonito pero no se puede caminar entre algunas partes por lo menos aquí sí pero aquí no en esta no se puede caminar para allá entonces si yo hago esta mesa puede ser las dos juntas o las dos pegadas a la pared y sería más genial creo que estaría mejor que está ahí así toda atravesada hice varios cofres lo que pueden ver conseguí esta ropa que me la dio una cueva y por cierto debería llevármela para aguantar un pelo más o guardarlo y esto me lo dio un gorila que lo vamos a conocer ahorita entre un ratito en los cofres también se pueden subir de nivel y te dan cinco espacios más lo mismo que le estaba recomendando en el juego pasado ya podemos construir cofre no sé qué cantidad de cofre se puede construir no tiene límite bueno si no tiene límite podemos construir uno más vamos entonces estamos en la cuestión de los almacenes ya me toca no ya me toca si es una vez que suba esto hacer esto esto es hacer de bloques de piedra pero esto lo que es de piedra no sé qué piedra es creo que es esta piedra esto que es lo que tendría que subir esto necesito este bloque de igual forma necesito la tela aquí a esto ya no tenía a poner a hacer esto también lo que pasa es que no tengo trabajadores para esto entonces para hacer esto lo que es una vaina aquí esto necesito hacerlo pero yo aquí creo que tengo una no está aquí esto lo necesito porque pues necesito más trabajadores entonces si consigo más trabajadores me van a pedir creo que este fortuito esto esto tengo una no sé necesito otra vamos a buscar material para esto que la voy a poner aquí pues esto se me va a faltar cuatro maderas y un bichito de esto esto es lo que vamos a construir para tener más trabajadores una vez que tengamos más trabajadores y pues lo que necesito de esto vamos a construir la mitad eso 8 y aquí pues no hacemos más nada esto tengo que hacer unas cuantas una vamos a dar todo eso haciéndose mientras que yo voy a farmear a ver, vamos a ponernos a hacer ah claro, es que no tengo ni siquiera materiales de estos necesito una de estas y ya está curitas tengo para hacer muchas ¿cuánto tengo aquí? no creo que es suficiente vamos a tomar un poquito de agua, esta vaina no la puedo tener yo encima porque me la como creo que tengo agua, ¿coño es mi agua? bueno la comida tenía que meter aquí, ah mira aquí está la comida ya hecha vamos a tomar unos dos de este, asco no la puedo guardar vamos a llevar una mitad porque es que no confío, entonces tenemos eso aquí y vamos a hacer esto de aquí, que creo que esto no va aquí, ni esto tampoco, vamos a meter esto para acá me tenía ganes de meter todos los almacenes para la casa si porque me voy a joder entonces listo, o sea siempre hay que tener, ves que tengo un solo trabajador pero aquí tú le das a los compañeros y tengo dos, que uno es que es el simple es el explorador y este es el que trabaja, es que no se como es Thrasher Center, dice que Thrasher, Sailor Fighter, Hammer ah este necesita un, ah bueno ataque al norte claro a este también le puse los zapatos lo que me conseguí, acuérdense que teníamos aquello abajo y teníamos que devolvernos a buscar esto, a ver si tengo ya la vaina ya ven, le debe haber sacado unas cuantas, a ver cuánto me faltan joder, vamos a cancelar esto, le damos aquí ya está listo, le damos gradear, le damos así le damos gradeando esto para lo que estábamos pensando hacer y esto vamos a farmear entonces, vamos a farmear una vez, tengo curita, necesito hacer más es que tengo miedo vamos a hacernos una, 5, 4, 4, con 13 creo que está bien, vamos a hacernos 20 mejor, acepto esa mierda así que me puedo quedar tampoco sin tela porque recuerde que tampoco es que tengo mucho, me faltó uno listo, seguro mató confiado y ya está ahora si estamos bien, tenemos la vida, el pico, el hacha y la comida, bueno vamos de una, me debería hacer un sombrerito verdad, no la cagué necesitaba esa vaina pero, bueno, vamos de una pues ok, que vamos a hacer, vamos a visitar una nueva zona para adquirir nuevos conocimientos de lo que es el juego como tal de repente me puede salir una aventurita, no lo sabemos, puede que sí, puede que no ok, tenemos esto, dice que los Sailor están ocupados o sea cuando te aparece un 1 ahí, puedes mandar un Sailor o un personaje a buscar este tipo de recursos vamos a visitar una zona más jodida, en este caso vamos a visitar esto ay no, esta está muy jodida, vamos a visitar una de dos calaveras un poquito a leer, no sé que estas Hornets, he detenido el 4, esta es una casa de los vecinos a ver, hay un faro, asco puedo ir, esto no me lo sabía yo ahora estoy ya para pasar para allá, nivel 4, Super Saiyajin Goku no sé si irme, a ver, una que noté, esta, puede ser esta, eh, creo que esta está bien tiene piedra, tiene loot, tiene esta, necesito piedra, si esta piedra la necesito, vamos para allá bueno, visitamos una nueva zona, ya que visitamos la vez pasada esta, vamos a visitar esta, ayer visite esta vamos a ver si aquí salen también los señores del mal esta esta un poquito más candelosa lo que pasa es que los enemigos que salen en esta zona son una cosa impresionante aquí me dice Gustavo traer, la pistola que conseguí ayer la gasté, es una basura, no sirve para nada para que sepan, es como la pistola normalita de 70, tienes que correr y disparar, correr y disparar coño no me traje la lanza, bueno la podemos hacer igual de todas maneras, un poco el tankard creo que te pide la lancita esa, era para no gastar la bichadera, esta es la lancita ok, maderito, vamos a picar todo lo que podamos y necesitamos estos bichitos y vamos a ver que está aquí, bien, vamos a darle un machetazo, chao le damos aquí, ahí hay otro, vamos a matar este que está por aquí atrás le damos le damos aquí, tipo normal y la piedrita porque no le damos la piedra, porque la mayoría de las cosas creo que va a pedir piedra y creo que el piso también pide piedra vamos a matar este señor que está por aquí ya ahí tenemos el cofre, sin miedo coño, aquí no me aparece, me aparece el bicho muerto, a mi no paso de nivelito ah, a mi hizo falta curarme, ¿no? perfecto vamos a matar este que está aquí hay que hacerse el almacén de armas, sí o sí salen bots constantemente o sea, coño que agarré ahí, bambú, a ver ahí no, ya va, a ver, este muerto siempre que revisan una vaina o algo, mira el vip free está libre, ¿esto qué es? la semilla, la cosa esa no debería llevármela, pero esa sí me la voy a llevar, recuerdo lo que necesitábamos que era esta para hacer la, la cantinita esa ok, esto nos lo llevamos todo la carabota coño, lo que pasa es que ahora me lleve esta vaina y ahí hay tres tipos ah, son estas bich no sé qué hacer, este bicho es una ladilla eso, mata este que es más rudo este, ah mira, este no me puedo hacer nada es que tengo ay coño, viene un bicho, mira, mira, viene un bicho el gorila el gorila ujuuu no, ahora listo tenemos el gorila nos llevamos, uff esa carne la necesito, creo que me voy a llevar por esta el colmillo, no sé si es que este la necesito no, esta no la necesito, pero este sí me lo va a llevar que no sé, porque no sé si el mercader me vaya a pedir eso igual me lo va a llevar, este la, la a ver, iba a revisar el muerto este no me hace nada por lo que les dije, por el espíritu o ánimo eh, la mano hacia arriba la mano hacia abajo como el gorila no vale vamos a ver aquí estamos acá ve que salen unos animales así de repente esto dice, mierda lo que pasa aquí lo que pasa es que la armadura, bueno ha respondido parece en plan estable mira ahí está otro gorila, creo esta es una manera más revisada a ver ahí está el bicho otro gorilita papá venga blum ay fue madre me estás pegando duro, viste dejo ay no seguro que sí abrilita bien ajá este no me hace nada relajado yo la ecuadora en mi casa hey hey no está mi son no, tú sí estaba bien diga pues diga pues diga pues diga pues ok cuerdita que la necesito más que la carabota quítate ok esto sí el pico este ya creo que tengo ahí en mi casa el cobre que me llevo ese cobre es que es mucho es uno solo las boticas para el otro pendejo esto que es como una agüita ahí bien vamos a seguir sacando madera mire ya el arma se me está acabando y es una mala señal estoy muriendo a ver este aquí allá vení este muerto telita suelita agarró sí a ver quién eres tú mira cómo corre sabor de ris este está pendiente porque si no este es coñeta esto no hace nada y palmeando su piedrita tipo tranquilo relajado de la vida hay que ir a un bicho esto no va a hacer nada son unas iguanas ah son iguanas en realidad son iguanas coñen porque me dice que estoy full es que es la otra es que es la otra yo creo que ya está ah mira me pasé esta me suelto una mandas por ahí cuatro bolas porque no te hace nada mira jiji ay es que lo que si me molesta un poquito esto es el golpe cuando lo pega o sea está bien está bien que estés mostrando que que te está haciendo daño pero es que te pone la pantalla roja chavales que esto es 3-1 donde salen bots finos eh entonces tú entras en esta zona y teniendo trece bueno catorce en este caso estos catorce de espíritus no te van a fastidiar tanto a mi parecer es muy es casi igual que en huerla en esta zona la otra no sé cuánto te pide debe tener debe pedir mucho más después esta no la había abierto yo si no? si ahora está listo esta zona está lista no tengo más espacio para más nada me dice gustavo llevarme más eh a ver no ya estoy fino ya estoy full claro la vaina sería matar a las iguanas y sacarles el cuero en este caso sería genial lo que hacemos es botamos esto metemos esto aquí verdad? usamos el palito este asqueroso y le pegamos de espaldita pan pan la vamos matando un poquito que te da la carne pero no me apoye a la carne porque esta vaina es un pedo murió no sé parece que te da experiencia hacía bastante experiencia la iguana es esa ah no vaya para allá si saco la espada te reviento acá es gracioso mmm no soy un paso de nivel gracias a ti este es una orqueta mira aquí tengo este y tengo esto que hacer es que esto lo necesito para hacer las cubritas cuántas he gastado no es nada más ve a ver esto agarras este que pega más le metes un mitadzo pi por aquí y le metes pi 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 no no si si por lo menos no te cansas lo vas matando ahí va subiendo el nivel es que así fue que subí rápido o sea subí súper rápido si tiene velocidad de ataque lo atacan más rápido todavía es que yo porque no tengo mucho lo he hecho para atrás para que el personaje recobre la como quien dice la postura y él se va como ve que no se resetea lo echas para atrás y le das pongo facilito y así yo subí de nivel rápido se mató ese conejo porque si no no lo podemos dejar ahí se parte el palito la madre que lo parió este que está aquí muerto que pasó ajá lo malo es que quisiera llevarme la carne esa vez pero no sé qué botar pues porque me di cuenta que ee que me estoy variando ha hecho pegamos muchísimo se rompen demasiado rápido la ropa guadilla cuánto cuesta la vaina esta? no porque no puedo gastar la cuerda y quiero llevar la carne la carne sí eso lo que hacemos es a comer nuestra carne cruda me llamo a esto es mucho mejor no me enfermo y encima que también acá acá y listo sencillito sin rollito cuántos niveles he subido 2 un momentico sin mucho pego vamos a meterle a este que está aquí un palazo yo me pierdo igual a qué rata 50 50 como este como este listo sencillito sin rollos y tenemos 11 de carne y lo que voy a hacer es llevarme lo que estaba por allí creo que puedo llevarle más madera no tengo hacha y hay que agarrar un hacha por ahí está lleno ayer en el carajo lo vi sin querer no estás loco esto no eres que lo mío eh... ay... moño aquí no sé dame esto o eso bueno no conseguí mucho de los que yo quería que eran la... de la otra debe que no necesito necesito llevarme el vámonos, vámonos así ya sencillo eh... si... si es un poco jodido el el hecho de que... ah mira tengo otro punto aquí de que no... se salen muchos enemigos seguidos yo porque tenía suerte de conseguir esa arma pero con la lancita esa de piedra digo de... 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 de madera eh... por lo menos los... los zombies tú corre hacia atrás y lo vas matando pelo a pelo con eso de puyazo en puyazo vamos acá hace un momentico me agarró ya tengo 15 de espíritu no te dice que criaturas puedo controlar pero coño con 15 de espíritu por lo menos las iguanas pequeñas y las medianas no te fastidia osea que para entrar a una zona normal de dos calaveras está más que bien ya a una de tres habría que verificar que podemos ir de una para probar para ver como está la vaina pero no tengo armas vamos a ver si puedo hacerme otra y vemos que tal hay que construir la mesa esta de... de... de armas para poder entrar y tener una... una mejorcita entre lo que cabe aquí trae bastante recurso desechandole bola ahí ok... entonces nos faltaría es hacer las cuerdas que se van a hacer aquí más adelante que son esta y esta eh... carnita pues ya va que esto es lo que necesitaba yo hacerlas todas y voy a montar estas también todas mejor que sobre y no que falte verdad aquí esto no tengo la madera esta obviamente y aquí tengo que... me falta un hacha hacemos un hacha y ya está guardamos los materiales ya saben en sus distintivas distintivos lugares aquí piedritas esas cosas otros zapatitos aquí agüita toda esa vaina comida aquí esto esto coño lo que pasa es que el tipo está haciendo esto aquí como les dije o sea si no tenemos al carajo haciendo algo o sea o tenemos haciéndolo algo el no no termina de hacer la vaina como es a ver si bueno vamos a esperar que termine equipo a ver si se puede está cansado ya pero déjame ver la mesa que estás haciendo vamos a cancelarlo esta también a ver si me falta el cuero para mí no espera pues si hace esto a ver si hacemos la otra vaina creo que me faltaba aquí no no siempre no siempre no siempre no siempre ponte a hacer la cosa esa la comida la comida la comida mija la comida esto que cagas eso ahí está cierto coño la de madera no la comida primero joder entonces la comida primero comida comida esto aquí ahí como llamo para que cocine a ver cuando te de la gana pues ese es el problema de que el personaje ese que hay todo hueviando ahí que ladilla bueno ya se fue hacer la vaina que lo mande esto no va aquí metales metales va aquí lámparas no metales me lo puse yo quítalo lo dicho es esto y los metales adelante ese que lo puse yo apuesto aquí ahí está haciendo la vaina esa ehmmm tenemos que hacer una misión en el palomar también tenía que haberla hecho antes pero es que no tengo arma vamos a hacerla el palito que les dije uno de esos vamos a hacer dos me aseguro de que se me rompa a ver los pantalones creo que me quedé sin pantalones joder también, tenemos una y unos zapatos también nuevo, ya está, acabo el lío eh, si, 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 seguro mato confiado, vamos a esto por aquí y nos he hecho dos palitos, es uno solo listo, 40 segundos, ok, vamos hacia el palomar, que es el de las misiones, aquí tenemos algo que dice, ve a la isla de piedra, la vamos a aceptar, le voy a mostrar aquí eliminar el objetivo, una cosa así, ah, pero es que este termine aquí, termine algún día vamos a ver si tengo los materiales, porque es otra cosa donde está la camita, ahí está, lit, la puedo poner aquí, espera, se puede coño, no puedo ah, es porque el tipo está aquí, joder vamos a quitarle esta ropita, ropita, ropita lit, termine ahí, pe mirate un segundo se bugeó se ha bugeado, señores no puedo claro, porque está haciendo esta entiendo bueno, el de construcciones no importa está bien bueno, vamos a hacer la otra cosa quedamos entonces con los otros eh, si agua, ya las tengo, tengo el agua ¿cómo usamos el agua? vamos a meter ah, la metí para allá es un rollo esto, eh lit bueno, ya tenemos la vaina de esto para tener más personales, bueno, lo construiremos después vamos a la misión lo que dice ahí, que te dan, creo que experiencia y cositas a ver, a ver, a ver es una cosa loca ¿dónde está? debería parecerte con un papelito en la parte superior o algo así de la misión no te sale un coño aquí está vamos para allá es que te sale con un papelito tal cual lo que es la gente de tengo que eliminar ver las coordenadas y eliminar el objetivo o sea, el objetivo viendo que es este huevón oiga, tengo hambre tengo sed tengo un poquito de energía eh bueno, hagamos esa misión a ver qué tal no sé si en el palomar salen diariamente misiones o es que se van acumulando cosas así como así vamos en el letrero este palomar es más que todo como es muy parecido a la de green soul pero este ya es diferente entramos a la zona aquí están los plantas voy a recogerlo para hacer la curación estos son para hacer las infusiones y las curaciones normales mira aquí el bicho ok, esto es importante mira aquí está la pieza del mapa hay que conseguir las tres piezas ya lo vi todo joder, tienes hambre no sé compañero no sé compañero ya está listo vamos entonces parece que picamos madera sí, porque creo que quede corto de madera ya no tenéis madera a la mano ¿sabes por qué? por si se nos rompe el arma somos más pilas eso es un bicho ¿no? hacer almacena ahí está otra bolsita o otro cuerpo que me va a dar piezas del mapa a ver qué tal aquí está el otro ¿cuántos son? un tres igual que que buena ay Diosita duro perdón no 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 mi son listo se murió gracias por esto pero si esa comida como que es mejor que la que yo tengo ya que menos que tengo esa pechera ahí está ahí está listo tengo las tres leemos la localización y nos vamos vamos a agarrar los plantagos rapidito esta madera no la necesito como la necesito esta es la madera esa que la nueva que es la que podemos picar ahora sí la podemos crear mejor dicho esta madera un plantago una planta y un cofre claro pero hay cuatro tipos mira lo que va a pasar cuando todo hace lo mismo que en Wessland se va para atrás y le da uno es fácil aquí si entra la parte de la energía digo de la de la velocidad mientras mejor tengas el oye pero pégale es que no lo termine de matar ahí ya está y enrolla no tanto lo robamos lo robamos y revisamos bueno aquí las lanzan en juego muy bien las lanzan si vale la pena bueno mira 20 de esto perfecto la cambio ahora otro plantago aparte de que hacemos las infusiones se puede hacer ahí un bicho pero no sé qué es un tipo no vamos 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 a hacerlo es la misma oye no está ahí chico 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 de cuatro bichos que estén ahí amuñuñan una caja chico chico de repente en otras zonas hay así como en bosque de freno bosque de arce de wellland que aparecen así vamos a la zona carajo y tengo sí qué suerte bueno 25 ok nunca he ido por esta vaina así que vamos a ver qué hacemos aquí coño no tengo un arma buena que salva no la matamos con este que vamos a hacer yo creo que sí vale cuánto te da este 45 comida y este 30 lead no me como me salen los tipos no sé cómo me salgan aquí incrementa la protección para ganar ataque para ataque agresivos agresivos o las criaturas agresivas las chaquetas robustas sin que ser botas robustas hola misón dale ve venga pegar duro perro vamos vamos macho vamos macho macho vamos macho listo ya lo maté si una camisita ahí eres tú eres tú 55 toma 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 listo ah bueno señor qué pasó qué pasó estas cañitas no no hay un coño ese tipo aquí hagan experiencias uy estos si pegan no son como los otros aquí subí a nivel otra vez si usted es matarlo callado matalo 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 qué pasó ves que te pegan de lejos igual que enguerlan no solamente es enguerlan también te pegan de lejos ahora me hace quitar esta chequeta pero bueno el mapa es grandísimo para un enemigo es super grande bueno ya cumplimos una misión subimos la mesa de cuero visitamos una zona donde habían enemigos un poco más fuertes y ya mañana podremos hacer lo que es la parte de me imagino del cómo se llama esto será que puedo ver vamos a ver un anuncio y volvemos una vez que llegas a tu casa pues reportas la misión en este caso sería algo así con los tipos te dices completar y bueno este es el que mandamos a buscar la cosa aquí está este es el que me falta yo decía coño me falta uno este fue el que fue de búsqueda de cosas y me trajo bastante recursos lo que no sé así es donde hay que poner la cosa hay que ver a ver si tengo los marineros pero lo que pasa es que el bicho no estaba coño que pasa aquí aquí que pasa lo que no sé donde hay que reportar la cosa de las misiones en un punto aquí no sé no sé donde hay que reportar eso a las misiones dios estoy con su licuadora a ver igual me fui al palomar y no me no me no me sale nada sale aquí stop tracking a dónde tengo que llevarlo pues la tribe no sé hasta dónde hay que ir te diré llámate el tipo pero ahora lo activas nice una vez que matas el tipo pero es que no me dice dice reportar reportar a dónde entonces no me dice por dónde tengo que ir ni nada de eso no sé si es en la misma casa o en otra casa por aquí no hay una base como tal está esto que es un templo pero no no hay o sea no sé quién decirle eso sí no sé qué pasó ahí vamos a verificar la misión que aunque aquí en la en la parte de acá no te no te indica pues el debería de salir de alguna ciudad una vaina donde tú digas bueno que es 6 sabio no sé quién es sabio será reportarlo a los tipos no sé mira a ver ah parece que es doble experiencia no si según lo que dice aquí si doble experiencia con con el ah mira si vamos acá ves dice not aviables pero no sé a dónde hay que ir aquí está dice vamos a vamos a traducir dice como ven aquí y bueno verificando todo y nada no sé dónde llevarlo le doy aquí a stop tracking me dice que lo reporte cuando le doy aquí me voy a mi casa pero cuando entra a mi casa pues no sé no 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 sé nada no sé si que tengo que mandar al al se llama este al personaje o alguno de los piratas a entregar la misión porque al parecer esto no no sé nada más yo creo que más o menos es así porque ves que no me parece el palomar no me parece nada y este está ocupado entonces el otro el que está allá abajo cuando se te está sembrando y pues yo creo que es así y no averiguaremos eso mañana y bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscríbete si no se han suscrito comenten compartan les un gran saludo y hasta luego pues